Estas son las 5 noticias que debes saber hoy en Guanajuato, una producción de Periódico AM. En el Día del Maestro, José de Jesús, profesor de música, fue declarado culpable de delitos sexuales contra varios niños en un preescolar de Silao. En agosto de 2022, familiares de varios niños hicieron públicos los abusos presuntamente cometidos por el profesor cuando trabajaba en el preescolar licenciado Don José Natividad Macías, ubicado en el fraccionamiento Valle de San José. En su momento, la Secretaría de Educación de Guanajuato informó que activó el protocolo para atender el presunto caso, por lo que tomó la medida preventiva de separación a la directora, la maestra de grupo y al maestro de música, este último al ser denunciado por abuso psicológico, físico y de tipo sexual. A los días siguientes, José de Jesús fue detenido y vinculado a proceso penal por el delito de violación física, psicológica y sexual, siendo remitido al Cerezo mientras recibía su sentencia. Ahora que el profesor fue hallado culpable, su sentencia se dictará este jueves 16 de mayo. El exdirector general de Transporte del Estado, Jorge Valencia Gallo, fue sentenciado a pasar cuatro años y medio en prisión, permanecer inhabilitado durante 10 años para ocupar un cargo público y pagar una multa de 2.534 pesos, luego de ser hallado culpable por el delito de cohecho. Sin embargo, el exfuncionario seguirá en libertad. El miércoles 8 de mayo, el juez emitió el fallo en su contra por el delito de cohecho contra el gobierno del Estado de Guanajuato, al considerar que fueron comprobadas cinco solicitudes, cuatro durante 2019 y una en 2020, hechas por Manuel Mendieta, representante de una agrupación de taxistas de San Miguel de Allende a Valencia Gallo. Mendieta solicitó a Jorge Valencia permisos para cinco taxis ejecutivos y tres taxis verdes. A cambio, Valencia solicitó diversas cantidades de dinero, que en total ascendieron a 2.100.000 pesos, que fueron entregados a través de un intermediario llamado Jonathan, según precisó el juez. Sin embargo, el exfuncionario no emitió ningún permiso o concesión en ningún caso. En la audiencia judicial, el Ministerio Público pidió una pena en prisión de seis años y una multa de 5.069 pesos, pero el juez las redujo. Pidió que hubiera una reparación del daño de 2.100.000 pesos al gobierno del Estado, pero el juez ya no la considera en su sentencia. Todavía falta la explicación de la sentencia, pero después de ella, Jorge Valencia podrá apelar ante una sala del Supremo Tribunal de Justicia. A 45 días del asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán Gutiérrez, la Fiscalía General del Estado detuvo a siete presuntos inculpados en el crimen. Se trata de Néstor Rafael N., alias Valencia o el Nes, José Manuel N., alias Melo, Miguel Ángel N., Verónica N., Jorge N., Isaac N. y dos menores de edad. De acuerdo con la Fiscalía, los detenidos son integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima y también están involucrados en diversos hechos delictivos en la zona de la Javajío. A los detenidos se las aseguraron motocicletas de un vehículo que estuvo involucrado en el homicidio, cuando Gisela Gaitán realizaba su primer día de campaña en las calles de la comunidad de San Miguel Octopan, en Celaya, el pasado viernes 1 de marzo. Al día siguiente del crimen, las autoridades informaron que habían hallado una de las motocicletas empleadas, la cual mostraba restos de sangre. En entrevista con AM, el 5 de abril, el gobernador del Estado, Diego Sinué, sostuvo que en el crimen de Gisela Gaitán había líneas de investigación que apuntaban a Morena al tener pleitos internos en el partido. Al anunciar la captura de los presuntos responsables, la Fiscalía del Estado no dio ninguna información sobre los móviles y sobre el origen de los imputados, ya que el pasado 17 de abril, AM publicó que una fuente cercana a la investigación informó que la Fiscalía identificó a dos sicarios y que uno era de origen colombiano y otro mexicano, aunque aclaró que no los habían detenido. Los inculpados quedaron a disposición de la autoridad competente, donde un agente del Ministerio Público les imputará los cargos criminales correspondientes, para que enfrenten un proceso penal y sean juzgados conforme a lo que establece la ley. Los diputados David Martínez de Morena y Juan Carlos Oliveros del Partido Verde Ecologista de México presentaron una propuesta de exhorto al gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo para que cumpla con su obligación de publicar la Ley de la Diversidad Sexual en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Sin embargo, la petición fue rechazada para votarse con 15 votos a favor del PRI, Morena, Movimiento Ciudadano, Partido Verde y 19 en contra de los panistas, turnando la propuesta a comisiones para analizarla y votarla otro día. Martínez Mendizábal recordó que el 15 de febrero el Congreso del Estado aprobó la Ley de la Diversidad Sexual para el Estado, lo que significó un paso importante para los derechos de esta población. Sin embargo, a tres meses de que se aprobó, no se ha publicado, lo cual considera falta de voluntad y de respeto hacia el Congreso. En días pasados, Sergio Contreras Guerrero, secretario general del Partido Verde, reprochó que mientras el PAN ondea las banderas arco iris en todos los municipios en sus campañas, la ley sigue sin publicarse, contrario a lo que sucedió con una iniciativa relativa a intereses económicos que se publicó al día siguiente, lo que es una clara falta de respeto a la comunidad LGBTI. En los primeros cuatro meses del año, Guanajuato ha registrado 1.002 víctimas de homicidio doloso, ligeramente por debajo de las 1.084 del mismo periodo en 2023. El 84% se cometieron con arma de fuego. Según datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en cifras absolutas, Guanajuato es el primer lugar en víctimas, seguido de Baja California con 817, Estado de México con 813, Chihuahua con 658, Jalisco con 602 y Morelos con 597. Estas seis entidades suman 4.489 homicidios, concentrando el 45.9% del total a nivel nacional. En abril, Guanajuato tuvo 260 homicidios, aunque el conteo diario que lleva AM reportó en este mismo mes 304 personas asesinadas. En enero fueron 250, en febrero 231 y en marzo 261. En el reporte de homicidios, en los 50 municipios prioritarios, se apunta que en abril disminuyó 18.5% respecto a diciembre de 2018. León se mantiene en el tercer lugar con mayor cifra, al pasar de 25 a 61 homicidios en el comparativo de esos dos meses. El primero es Tijuana con 140 y el segundo Juárez con 77. En cuarto lugar está Acapulco con 57 y en quinto Celaya con 38 el mes pasado. Le sigue en Tlajomulco de Zúñiga con 29 e Irapuato con 25, lo mismo que Manzanillo.